es nueva normalidad bienvenida hace bastante que la General Paz no estaba tan trabada nueva normalidad bienvenida a nueva normalidad qué pasó pasó algo o estamos todos libres porque si estamos todos libres no voy a corda me da que me voy de vacaciones no tengo plata y no tengo vacaciones tampoco tengo trabajar hay que trabajar que ha pasado pero que ha pasado o que decir que pasó la policía que lauda tanto no hay ningún choque simplemente están rompiendo las vuelas bueno además acá no pasó nada bueno sabes que sí pasó que me retrasaron eso pasó qué le pasa cómo mierda planean introducirse a la autopista a 20 km por hora que tonto una carrepetada cara del viejo tengo que respetar el carril mío te metí por delante mío mucho más 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 sí más más blám todos 2 2 m Sí, 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 lo ubico, lo ubico Es una nave mal Un gustazo Cuidado el PC Señora Media pila, señora Media pila, che ¿Qué pasa? ¿Qué haces, amigo? ¿Estás borrachín? ¿Vas para un lado, estás para el otro? Tome una decisión, señor Tome una decisión Pero no me pises ¿Qué haces, chabón? ¿Qué habla que tío esquivaba? A ver si le puedo meter en la nave a alguien A ver ¡Eh! ¡Solo como mierda! ¡Soy una basura! ¡Soy una mierda! ¡Ah, se comió una maíz! ¡Se mandó una maíz! ¡Qué distraído! Bueno, barro en la autopista del oeste Ya se extrañaba el barro en la autopista del oeste Mirá, los autos por el pasto ¡Ja, ja, ja! ¡La moto por el pasto! ¡Mandate nomás! Mirá Off-road Totalmente Maxi-trail en S200 ¿Quién chocó? ¿Quién fue el boludo? No, ojalá que no haya pasado nada mal Mirá, broma, ¿viste? Cuando pasan cosas Se podrían evitar Si simplemente no manejaran para el orto ¡Qué locura! Se colapsó totalmente Veníamos bien Esto va a ser normal Esto es la normalidad nuestra Tráfico loco Y mala organización Y tener que ir por el pasto Para no llegar tres horas tarde a su casa Esto es la normalidad nuestra ¡Oh! Fue un asiente heavy por lo visto, ¿no? Fue heavy Mirá, cortaron toda la autopista Olvidate Hay un auto puesto allá Uno en el medio Gente en el piso tirada Imagínate, cobren Por salir de la autopista Porque te lo pidieron Y tuvieron que cortar todo ¡Tranquilo! ¡Ché, porque a mí quiero chocar! ¡Oh! ¡No! ¡Fue re largo! ¡No, amigo! ¿Qué pasó acá? ¡Se la dieron con toda! ¡Tranca, amigo! ¿Qué te hizo? Me comió un cono ¡Ja, ja! Tiene una raa violencia El guacho No, maneja raa bruto Tiene un rauser hecho mierda Son una vez La inteligencia sin límites Sin límites de mínimo Porque cada día más pelotudos son ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dale! ¡Hagué todo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuál se disculpó? Esa manito Como dice Alexis Te gira Esa manito Te proclanan todo ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, 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 bueno Si llegas hasta ese punto del video Te agradezco un montón, ¿no? Nos vemos en la próxima ¿Sí? ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!